Hola a todos, bienvenidos al Mónico, el del equipo de análisis de Bank Inter de hoy 23 de junio de 2023. Hacemos primero un repaso de la sesión de ayer, que fue en términos generales bastante débil. De hecho, vimos caídas generalizadas en Europa, aunque en el caso de Estados Unidos, pues sí consiguió cerrar en positivo, impulsado principalmente por la tecnología. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente por bancos centrales. Powell ayer repitió el mensaje ante el Congreso, pero ante el Senado, pero además es verdad que añadió que van a ser cautos con estas subidas de tipos. Pero el resto de bancos centrales optaron ayer por subidas generalizadas de tipos de interés. En el caso de Inglaterra subió 50 puntos básicos cuando el mercado esperaba 25 hasta el 5%, y además, bueno, pues es probable que tengan que volver a subir los tipos de interés y el mercado espera que se sitúen en torno del 6%. Esto es razonable en un contexto en el que la inflación se sitúa en el 8,7%. También el Banco Central de Noruega ayer subió tipos 50 puntos básicos hasta el 3,75%, y además esperan volver a subir tipos hasta probablemente el entorno del 4,25% en el mes de octubre o principalmente durante el otoño. ¿En cuanto a Suiza? Bueno, pues ayer subió 25 puntos básicos hasta el 1,75%, pero en este caso probablemente, bueno, pues no vuelvan a subir por el momento y es que quieren esperar a ver el impacto real en la economía de estas altas en los tipos de interés. Y finalmente Turquía ayer también subió los tipos hasta el 15% desde el 8,50%, pero a pesar de ello la libra se depreció con mucha fuerza porque el mercado esperaba unas subidas más fuertes para combatir una inflación que ronda el 40%. Además de Banco Central estuvimos ayer algo de macro, fue un indicador adelantado en Estados Unidos débil porque fue menos 0,7% y también una confianza del consumidor en Europa que si bien es cierto que mejora y que ya está en niveles previos a la guerra en Ucrania, pues todavía es débil porque estará en torno de menos 16,1%. ¿Y para hoy qué es lo que tenemos? Bueno, en primer lugar unas bolsas asiáticas que vienen con fuertes descensos. China ha estado cerrada porque están con una fiesta nacional, pero el resto de índices hemos visto caídas generalizadas. Es verdad que el IPC japonés, pues sobre todo la parte subyacente, el tipo subyacente ha salido 4,3% y venía de 4,1% y además se han publicado unas cifras de PMI manufacturero que han sido más débiles de lo que he esperado y además se sitúan en contracción y esto ha impactado negativamente. ¿En el resto de sesiones que esperamos hoy? Bueno, pues probablemente volvamos a vivir una jornada de descensos. Lo más importante van a ser los datos de PMIs. Probablemente los PMIs manufactureros también desaceleren, de hecho se sitúen en algunas ocasiones en contracción, mientras que el sector servicios se va a mantener algo más fuerte. Es verdad que pueden perder algo más fuerza, pero en cualquier caso van a reflejar que existe una importante disparidad en la evolución de ambos sectores. Y también tenemos comparecencias de varios miembros de bancos centrales. En el caso del Banco Central Europeo escucharemos a Lagar y también a Panetta y en el caso de la FED, pues a Bular y también a Mester. Estas declaraciones son importantes porque son la antesala de la reunión de bancos centrales que se va a celebrar en Sintra la próxima semana y que ha sido organizada por el Banco Central Europeo. Por lo tanto, cualquier declaración nos puede dar un indicio acerca de en qué dirección se van a dar las declaraciones que realizan los banqueros centrales en estas reuniones. Por lo tanto, lo razonable es que hoy volvamos a ver una semana de descensos y que cerremos una semana negativa. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por conectarse. Que tengan una feliz sesión y también un feliz fin de semana.